Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. La firma invitada esta semana en el ciclo Arte Uy en Perspectiva corresponde a Suzette Koch, que nació en Hilberson, en los Países Bajos, donde desde muy temprano empezó a tener contacto con la fotografía en el estudio de su padre. Ha expuesto sus proyectos en muestras, instalaciones, libros y también intervenciones fotográficas. Suzette, que hoy se define como Uruguayizada, intenta abrir un diálogo mediante diversas expresiones artísticas. La fotografía, el bordado, el barro, el video y la escritura. Su búsqueda la guía a contar historias de vida, contemplando temas como la muerte, la impermanencia y el amor. Bueno, el cuadro que tenemos en el estudio se titula Chat, mide 1,10 de base por 73 de altura y es una fotografía, una fotografía doble exposición, que remite además a la muestra de Suzette Koch, que en estos días está disponible desde el viernes pasado en el Museo Histórico Cabildo de Montevideo. Espero que esta foto tan sugerente les despierte curiosidad porque de esa muestra vamos a tener más detalles en estos días. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país.